La furia e indignación que causó entre los Dreamers el anuncio del final del DACA ha dado paso gradualmente a la desorientación sobre qué pueden y qué no deben hacer. Cristina Londoño investigó y tienes algunas recomendaciones. Como soñadora y asesora de Dreamers, Rubí Martínez le recomienda a sus compañeros que se den tiempo para reponerse. Sí se vale llorar porque es algo trágico. Usar esa energía, ese enojo, esa tristeza para presionar al gobierno, los congresistas, los que hacen las leyes. Para ello organizaciones pro inmigrantes dicen que es importante que cuenten sus historias para buscar aliados. He limpiado casas, he cuidado niños, he cortado frutas. Demostrando así que el país los necesita. Otro consejo clave es que además de luchar se dediquen a estudiar y consulten con expertos y abogados si califican para otro tipo de beneficios migratorios. A los que estén considerando casarse. Va a haber preguntas de parte de inmigración cuando la persona vaya a su entrevista final. Así es que asesorarse muy bien de abogados de inmigración para preparar un caso que es creíble. A los dueños de negocios o propiedades Alma Rosa Nieto les recomienda asociarse con algún residente o ciudadano de confianza que pueda tomar decisiones en caso de emergencia. Y en cuanto a la angustia más común de todas. Si tienen nuestra información, también pueden obtener la información de todos los que viven en ese lugar. Nieto por ahora no recomienda mudarse ni hacer cambios drásticos, pero sí prepararse para una batalla a largo plazo. Y eso va a tardar de un año hasta dos o tres o cuatro. En Los Ángeles, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Temáforos y más adelante solamente se alcanza a mirar la parte de arriba de un vehículo que quedó atrapado. Y estas situaciones están cada vez más comunes tras el paso de...